Música Nos quieren negar Donde vamos a parar Si no se cumple el secreto Eso nos quieren molesto Y debemos de protestar No vamos a desmayar Ni que nos ponga frente Estos programas promocional Se escuchan por donde quieran Pero música ya nada De esto no quieren ni hablar Yo no sé que va a pasar Cuando le apliquen la ley Entonces van a saber Que no nos pueden callar Y la tendrán que rayar Cumpiendo con deber Música Ay Debieran de ser matisero Incluyendo en su programa Incluyendo en su programa Música venezolana Olvidando lo extranjero Nuestro poco de espinar y que hará quien con lo tuyo Estamos llenos de orgullo De haber nacido coplero A Venezuela prefiado y con su música me arrullo Con su música me arrullo Oyendo una arpa sonora Al despuntar la volada Entonando una sonora en una buena emisora Que lo pongan sin demora Programas venezolanos La música de los llenos que se escucha a cada hora Así verán que mejor ahí vivimos como hermanos